Viene el envío, cabezazo de Magallanes, está, al medio, está, no, no, no vale, no vale, no vale, posición adelantada de Rivero en lo que está cobrando el árbitro del partido de instancia de Dayana Fernández, tengo mis dudas, yo no sé si no quedó enganchado un hombre acá por este costado, cuando aparecía Rivero a tomar el cabezazo al medio de Magallanes, levanta la bandera Fernández, por ahora, pero solo por ahora, es indirecto que tiene que tomar la luz, yo también espero la decisión del VAR, una jugada muy rápida, había muchas piernas, mucha gente, Ferreira se lleva por lo que le indica Dayana Fernández, que levanta el banderín, yo no sé si Rivero no viene de atrás habilitado, vamos a esperar un poquito la situación, estamos esperando por el VAR, Rivero le llegaba sobre las manos de Correa, que no atinúa nada, a convertirle, vamos a ver qué dice el VAR, con referencia a esta jugada, y no sé qué dice Matías también. Matías. Para mí está inhabilitado, muy fina, pero está inhabilitado. Bueno, está chequeando el VAR, el partido está parado, dale Polaco. Está hablando Ferreira, el árbitro del partido, con Martín González, con Paulini, Varela también, está Lucas Lemos allí. En una charra, casi en la asamblea, en la mitad de la cancha, salió juntada, Polaco, en la mitad del campo. Si salió picada, caíte con un rosés. Bueno, el partido está parado, esperamos la confirmación del VAR, ya lo dijo Matías, su impresión en una jugada fina es de posición adelantada de Octavio Rivero. Nosotros teníamos la sensación de que Rivero picaba habilitado, arrancaba habilitado, para ir a buscar esa pelota y ganarle a las manos del arquero Correa para poner el primer grito de gol del partido. El encuentro por ahora está empatado 0 a 0. En el Jardin y Extensión Escolar de EBU, brindamos un espacio para la educación de las infancias, sustentada por años de experiencia. Por inscripciones, contactanos a jardin y extensión, arrobaebu.org.uy, somos EBU, somos comunidad. El vecino del arquero también tiene un préstamo pre-aprobado Santander. Conocí el tuyo enviando préstamo por WhatsApp al 098-111-132. En Valhermanos está tu próxima Toyota Haylux 0, kilómetro de intriga inmediata, 100% financiado en Toyota Valhermanos. Siempre su mejor negocio está en Valhermanos, en Juanicó 43, 35, 96, 44. Gol, 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 gol. Vale nomás, la primera impresión, vale nomás, se confirma gol de Racing, gol de Racing, gol del cervecero, gol de la escuelita. Apareció el número 9, estaba habilitado nomás. Teníamos la sensación de que Rivero había arrancado, habilitado para buscar la pelota. Fue más rápido que la mano de Correa. Estuvo para poner la cabeza y inventar la pelota en el fondo del arco. Se confirma el gol. Tenemos media hora ahora en tiempo corrido. Del primer tiempo, vale, el gol de Rivero, vale. Racing le gana la luz por 1-0. Bien, en el que hacía un poquito más en materia ofensiva, con aciertos y desaciertos también, en el funcionamiento de Tomás Verón y de Urreta, para que le llegue la pelota a Octavio. Acá en una pelota cruzada, en la defensa que falla, de Octavio Rivero que llega arriba de la mano del arquero Correa, que no atira nada, no estuvo atento, no estuvo preciso en esta jugada, menos lo que está delante de él, ¿no? Y apareció Octavio Rivero para meterla adentro. A mí también, le daba la sensación que estaba habilitado. Y bueno, la asistente de Ayana Fernández vio una usa que no ocurrió para el VAR. Valida el gol de Racing, era un poco más que la luz. Había llegado tres, cuatro veces, sin fineza, sin claridad, sin definición contundente. Pero era más que este equipo de la luz, que lo único que continuó fue a un disparo cruzado, que pasó lejos de los palos del arquero Mejía. Gana Racing y está bien. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Atención, la pelota frontal al arco, al borde del área, dentro de la media luna. Está detrás del esférico Quintana, está detrás del esférico Brian Ferreira. Detrás de la pelota el fraibentino Osorre. Tiro libre, tremendamente peligroso. En el arco de la calle Tacuabé. Se desentiende, parece ahora Osorre, eso no. Vuelve a ir sobre la pelota, atención. Tiro libre, peligroso, transmite Radio Oriental para todo el país. Esta es la docela Radio del Fútbol, con la octava fecha del Torreo Craujura. Va a pitar el árbitro Ferreira. Tiro libre, peligroso, pita Ferreira, Mago Osorre. Va a llegar Quintana, va Quintana. Gol de la luz, Juan Quintana. Juan Quintana le pegó potente y por abajo. Juan Quintana remató derecha. La pelota arrosó en un hombre. Fue contra el pano derecho. Le picó un metro antes al panameño Vigía. Y se le metió contra el vertical. Enorme disparo. Potente remate. Una bala blanca contra el palo derecho del parameño. A los 36 minutos del segundo tiempo. Aire para el equipo de Aires Puros. Empata la luz. Ahora, la luz y Racing están un a uno. Golazo de Juan Quintana. Reitero algo, desteñida la victoria parcial de Racing. No lo había sabido cerrar en el primer tiempo. El segundo tiempo se lo liberó la luz. Yo creo que Spinell debió tocar alguna cosa en el equipo. No lo hizo. Fue dejando que pasara el trámite. Se produce esta situación donde el jugador de la luz va hasta la área de Racing. Ya exigía de otra manera Machado. Ya exigía de otra manera Osores. El fútbol de Magallanes. Y en la jugada. La infracción que cobra el árbitro. Y además la expulsión del salario de Racing correctamente. Empata la luz. Quedará unos 15 minutos de partido. Racing tiene que volver a lo suyo. Aunque me parece que no lo logra. No lo obtiene en el segundo tiempo. En función de que falta justamente tomar gusto a un funcionamiento que lo llevaba de ventaja en ventaja y triunfo en triunfo. La luz, la lucha. Y bueno, dijo, se dilució Racing. Vamos a pelearla. La pelea y lo empata. Un partido que estuvo perdido en el primer tiempo. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Hacemos la vida más fácil. Hacemos la vida más fácil.